Y yo no he podido decidir ¿A cuál de los dos elegí? Uno me gusta porque es atractivo El otro por su forma de ser Uno despierta en mí la pasión El otro es seguridad Y yo ya no sé qué pensar Es una gran confusión Yo no he podido decidir Los dos tienen algo especial Uno me gusta porque es mundano El otro me hace soñar Uno es volcán que enciende mi fuego El otro te es mura me da Y yo desearía que los dos Se convirtieran en mi amor Y yo no he podido decidir ¿A cuál de los dos elegí? Uno me gusta porque es atractivo El otro por su forma de ser Uno despierta en mí la pasión El otro es seguridad Y yo ya no sé qué pensar Es una gran confusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!